bienvenidos como están esperando que se encuentren muy muy bien besotas para ustedes les saluda nena de nena postres estaremos preparando este delicioso pie de piña sin horno pocos ingredientes super fresco para este calorcito así que te invito a que te quedes conmigo vamos a prepararlo juntos y comenzamos aquí te van los ingredientes recuerda que los puedes encontrar por escrito en la cajita de información o la descripción de este vídeo comenzaremos con la parte de la galleta la costra la base del pie aquí tenemos galletas de vainilla perfectamente molidas ya en consistencia de arena yo estoy utilizando galletas marías cualquier galleta de tu preferencia puedes utilizar aquí también tenemos una barra de mantequilla ya derretida en el microondas es mantequilla sin sal y para el relleno de este delicioso pie esto es lo que estaremos necesitando una lata de leche condensada una lata de piña triturada ya viene así como molida y esta lata es de 20 onzas o 567 gramos media taza de limón puede ser limón verde limón amarillo vienen siendo 125 mililitros y también necesitaremos dos tazas de crema para batir igual a 500 mililitros de nata para montar chantilly líquido como lo conozcas y eso será todo si tú quieres que este pie quede un poco más firme entonces te invito a que le agregues un paquete de grenetina que es igual a una cucharada de grenetina o gelatina sin sabor ahora lo primero que haremos es juntar estos dos ingredientes para preparar la base de este delicioso pie así que agregamos la mantequilla a nuestras galletas trituradas recuerden que pueden utilizar cualquier galleta de su preferencia yo aquí tengo un paquete de galletas marías galletas de vainilla pero recuerden que también podría ser de chocolate podría ser galletas de limón galletas de coco también va muy bien así que cualquiera que a ti más te guste puedes utilizar esa este es el molde que yo voy a estar utilizando es un molde desmontable tú no tienes un molde desmontable en casa puedes utilizar cualquier molde simplemente asegúrate de engrasar perfectamente bien y te puedes ayudar también de papel film papel plástico de cocina para poderte ayudar y retirar este pie al momento de desmontar ahora reservamos vamos a meter en el refrigerador mientras preparamos el relleno del país para el relleno del país súper fácil ya lo van a ver agregaremos los tres ingredientes que ven aquí no vamos a estar ocupando el almíbar o el juguito de la lata de piña así que simplemente asegúrense de que esté súper bien drenada no necesitamos que esté muy mojada la piña porque entonces se hace más aguadito el pie así que agregamos la leche condensada el jugo de limón la piña y revolvemos muy muy bien y vamos a reservar en este recipiente voy a llevar a batir la crema para batir nata para montar chantilly líquido como la conozcas en tu ciudad o país yo voy a estar utilizando la batidora eléctrica pero si no tienes en casa o no la quieres utilizar realmente no la necesitas para este postre lo puedes hacer totalmente a mano con un globo no necesitamos una consistencia firme como puedes ver aquí es bastante suave la consistencia que necesitamos así que una vez que ya llegamos a esta consistencia vamos a juntar las dos preparaciones nuestra preparación de piña y nuestra crema batida yo le he agregado un poquito de colorante a la preparación que tenía la piña triturada y eso es nada más para darle obviamente un color más de que el país de piña pero si no quieres agregarle colorante no tienes que hacerlo entonces juntamos perfectamente bien ya sea con el globo con una espátula y ahora sí podemos agregar a nuestro molde agregamos la preparación y con la misma espátula te puedes ayudar para emparejar lo mejor posible aquí te voy a dejar dos opciones y escoge la que mejor trabaja para ti así que aquí te van obviamente como no metimos el pie dentro del horno ni tampoco lleva gelatina ni ningún tipo de grenetina el pie es suave si tú quieres que tenga más firmeza entonces como te comenté al principio cuando te enseñé los ingredientes te comenté que puedes agregarle un sobre de grenetina que es lo mismo a una cucharada de grenetina o gelatina sin sabor puedes hacer eso y vas a tener más firmeza te va a durar más tiempo fuera del refrigerador o también podrías tomar la opción de meter el pie en el congelador y así el pie quedaría como nieve como helado y también sería una muy rica opción así que cualquier opción que tú gustes te prometo que te va a quedar muy rico ahora sí vamos a desmoldar es una noche después yo lo que estuve haciendo es que yo lo dejé en el refrigerador y después dos a tres horas aproximadamente antes de querer desmoldar lo metí en el congelador para que quedara obviamente más firme pero recuerden que tienen esas opciones que les acabo de mencionar entonces ahora lo que haremos es darle un toquecito de chantilly también con un poco de piña unas cerezas también estuve agregando un poquito de coco rallado pero obviamente todo eso es opcional simplemente son sugerencias ya lo pueden dejar así y como puedes ver así queda este delicioso pie esperando que sea de tu agrado que tú también lo pongas en práctica ya vieron que está súper fácil de preparar muy pocos ingredientes y realmente queda muy rico lo pueden servir después de la comida o también como postrecito durante el día como ustedes gusten pueden hacerlos en individuales o también puede ser en un molde cuadrado etcétera así que disfrútenlo besotos para ustedes agradeciendo de todo todo corazón los minutos que comparten conmigo muchísimas gracias dios me los bendiga con muchísima muchísima salud en especial que es lo más bello que podemos tener así que sonrían lo más posible y nos estamos viendo en el próximo vídeo no se te olvide que me puedes seguir a través de facebook búscame como nena postres también en youtube nena postres te invito a que te suscribas y nos vemos adiós y